saludos a todos como están primero que todo quiero pedir disculpas a mis suscriptores porque en verdad he tenido mucho trabajo y no he podido subir vídeos continuamente o cada semana como lo venía haciendo entonces pedirles un parte disculpa pero lo importante es que ya estamos de vuelta para hoy vamos a hablar de un poeta colombiano un poeta que de pronto pocos conocemos que se llama raúl gómez jati nace en cartagena el 31 de mayo de 1945 hijo de padre colombiano y madre libanesa su infancia transcurrió en sereté y otros pueblos del norte de colombia al terminar los estudios básicos fue enviado a bogotá para iniciar la carrera de derecho suspendida después de incursionar en el teatro y el estudio de la cultura griega después de algunos años regresó a sereté donde inició la carrera poética publicando su primer libro a la edad de 35 años bajo el título poemas tríptico seretiano hijos del tiempo el esplendor de la mariposa y el libro de la locura contienen el resto de su obra los últimos 10 años de su vida transcurrieron en cartagena en medio de graves episodios de locura consumo de sustancias alucinógenas y vida licenciosa alternados con talleres de teatro y poesía que dictaban el museo de arte moderno y en la universidad de cartagena sumido a la indigencia total falleció en cartagena en mayo de 1997 raúl gormehatín digamos que dentro del mundo de la poesía está categorizado como un poeta maldito debido a estos últimos episodios que vivió durante su vida el entrar en momentos de locura el vivir en indigencia también mantuvo una vida bohemia a raíz de sus de su consumo pero digamos que en el plano de su arte de su quehacer de su escritura por lo menos en el contexto colombiano le dio un rasgo característico algunos de sus libros de poesía tenemos poemas tríptico seretiano poesía retratos amanecer en el valle del sinú del amor hijos del tiempo esplendor de la mariposa libro de la locura y los poetas amor mío también tiene algunas antologías y recopilaciones además de algunos trabajos biográficos que fueron realizados por josé antonio de ori heriberto fiorillo y carlos jauregui también podemos ver dentro de su habla mucho de su contexto de esos últimos 10 años que vivió de esos 10 últimos años que tuvo como experiencia en varias ciudades lo que vivió sobre todo en bogotá y luego su regreso a cartagena a serete en montería también estuvo y de una u otra forma los refleja en los libros así como lugares como por ejemplo el río sinú que es un río que atraviesa la ciudad de montería también muy significativo dentro de su literatura para terminar vamos a leer algunos de sus poemas iniciamos con qué te vas a acordar isabel qué te vas a acordar isabel de la rayuela bajo el mamoncillo de tu patio de las muñecas de trapo que eran nuestros hijos de la baranda donde llegaban los barcos de la habana cargados de cuando tenías los ojos dorados como pluma de pavo real y las faldas manchadas de mango que va tú no te acuerdas en cambio yo no lo notaste hoy no te han contado sigo tirándole piedrecillas al cielo buscando un lugar donde posar sin mucha fatiga el pie haciendo y deshaciendo figuras en la piel de la tierra y mis hijos son de trapo y mis sueños de trapo y sigo jugando a las muñecas bajo los reflectores del escenario isabel ojos de pavo real ahora que tienes cinco hijos con el alcalde y te paseas por el pueblo con un chofer endomingado ahora que usas anteojos cuando nos vemos me tiras un qué hay de tu vida frío e impersonal como si yo tuviera eso como si yo todavía usara eso vamos con otro poema que se titula ombligo de luna dibujo tu perfil del faro a las murallas luz de alucinaciones son tus ojos de hierro el mar salta en las piedras y mi alma se equivoca el sol se hunde en el agua y el agua es puro fuego eres casi de sueño eres casi de piedra en el vaivén del tiempo arquetipo amoroso firme en la turbiedad esa manera tuya de calmarme las lágrimas de desbocar tu cuerpo contra el mío enloquecido como un potro en una llanura incendiada de verter tus palabras en mi entendimiento cual veneno que cura la ausencia de decorar cosas usadas y olvidadas con un vuelo que ilumina y asombra estar de amor el mar trae tormenta hay una luna pálida que recuerda tu ombligo y unas nubes livianas y pesadas como tus manos beben sedientas así cuando yo sobre tu boca muero y para terminar vamos a quedarnos con este último poema que se titula el dios que adora son un dios en mi pueblo y mi valle no porque me adoren sino porque yo lo hago porque me inclino ante quien me regala unas granadillas o una sonrisa de su heredad o porque voy donde sus habitantes recios a mendigar una moneda o una camisa y me la dan porque vigilo el cielo con ojos de gavilán y lo nombro en mis versos porque soy solo porque dormí siete meses en una mecedora y cinco en las aceras de una ciudad porque la riqueza miro de perfil más no con odio porque amo a quien ama porque sé cultivar naranjos y vegetales aún en la canícula porque tengo un compadre a quien le bauticé todos los hijos y el matrimonio porque no soy bueno de una manera conocida porque amo los pájaros y la lluvia y su interperie que me lava el alma porque nací en mayo porque mi madre me abandonó cuando precisamente más la necesitaba porque estoy enfermo voy al hospital de caridad porque sobre todo respeto solo al que lo hace conmigo al que trabaja cada día un pan amargo y solitario y disputado como estos versos míos que le robo a la muerte gracias amigos nos vemos en un próximo vídeo chao